Shalom. Las manos y los pies son las extremidades que nos permiten el movimiento. Los pies nos desplazan de un lugar a otro para acercarnos a lo que queremos y apartarnos de lo que nos puede dañar. Las manos nos permiten mover los objetos. Con ellas podemos hacer cosas nuevas, llevar a cabo nuestra creatividad, expresar en obras nuestras ideas, las ideas de nuestra mente. Incluso al hablar de la obra del Creador, el Salmo 19 usa la expresión de que los cielos relatan la gloria de Dios y la obra de sus manos declara el firmamento. Claro que Dios no tenía manos, pero a fin y a cabo esta es la expresión. Cuando los sacerdotes se preparan para el servicio divino del templo, la primera acción era la de lavar sus manos y sus pies. El lavado es la primera fase destinada a quitar la suciedad que se les ha agregado del mundo exterior para que su actividad ante el Creador no sea una continuación de las trivialidades del mundo profano. No solo los sacerdotes, sino también cada uno de nosotros, al comenzar un nuevo día dedicado al Creador, debe lavar sus manos. Y según Maimonides también sus pies, nadie lo hace, pero así dice Maimonides, como si él fuera también un sacerdote que está sirviendo en el templo. Además, durante la noche vivimos la muerte, vivir la muerte. Un tiempo en que no somos conscientes de nosotros mismos, en que el alma se desconecta del cuerpo y la impureza de la muerte queda pegada a nuestras manos. Para quitar estos residuos de muerte, tenemos que consagrar nuestras manos vertiendo agua tres veces alternativamente sobre cada una de ellas y así poder volver a la vida en plenitud. Shalom, shalom.